Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos, seguimos con el gameplay y estaba, digamos, con la orden, recordad que quería dar la orden para ver si comprobar aquello de la Pluto, cargar munición, vamos a hacer 5 días, un turno de 5 días a ver qué pasa, a ver si efectivamente lo hace. En teoría, como ya he definido en el diseño que tiene que cargar por defecto el tipo de misil mina, pues en teoría debería hacerlo, sin ningún problema. Vamos a ver. Por cierto, cara fuera de pantalla, voy a hacer un refit, voy a hacer un refit de la versión delfín, que es una versión antigua, a una versión más moderna, aunque no la última, no la última, la 5, que es una versión que incluye los mejores, los sensores mejorados. Lo que quiero hacer primero es un refit a una versión un poco más moderna, y luego hallar un retool del astillero a la última versión para incorporar ya la mejora en los sensores. Me va a llevar unos cuantos meses, tampoco mucho. Vale, pero ahora ahí está. La Pluto ha completado las órdenes, pues vamos a verlo si es verdad. Correcto. Ha cargado hasta 75 minas, perfecto. Vale, pues vamos a decirle a la Pluto que haga un Próxima Centauri, estándar. Ojo, perdón. Estaba dándole orden, sí, por error, rarando comeda. Pluto, aquí. Te vas a Próxima Centauri, y luego... Boy Points. Vamos a la Próxima Centauri, y vamos a poner ya... Vamos a utilizar el Way Point. De hecho, aquí hay unos cuantos Way Points que los podemos borrar. Por ejemplo, el Way Point 1 lo podemos borrar. No son más que puntos de referencia. Entonces podemos poner el Way Point 6, el 5, añadir, por ejemplo... Pues... Aquí... Otro Way Point. Añadir otro aquí. Si hacemos unos cuantos campos de mira más, entonces... Voy a actualizar... Voy a lanzar... La Pluto... Va a ir a... Próxima Centauri. Y aquí, Way Points, va a ir a la 5, lanzar misiles en la 5. Luego en la 6, lanzar misiles. En la 7, lanzar misiles. Y en la 8, lanzar misiles. A ver qué tal. Vamos allá. Ya tendremos... Bastantes... Bastantes minas. Tendremos aquí un campo de minas de 10, 10... Otros 10 aquí. Ponemos 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí... Y 10 más aquí. O sea... Ya es... Ya es bastante. Quizás lo único que no están muy separadas. Hay algunas minas que no están muy separadas unas de otras. Pero bueno... Como no sabemos lo que puede salir de aquí... Es decir, el enemigo puede ser que aparezca con una nave... Que aparezca con varias... Que aparezca con una flota... No lo sabemos. Como no lo sabemos, pues... Vale, ha habido un pequeño error... Ha habido un error en el... En Pluto... En la nave Pluto... Ha fallado el motor... Y bueno... Ha tenido que gastar unos cuantos puntos... En reparación... Bueno... Ahí está, ¿eh? Está lanzando misiles... Vamos a pasar 5... Turnos de 5 días... De hecho, no tengo instalaciones de mantenimiento suficientes... Las instalaciones de mantenimiento suficientes... Que tengo, perdón... En la Tierra... Son... Tan cabida... Permiten mantener a flotas de guerra... De naves de guerra... No superiores a las 19.000 toneladas... Como la Pluto... Son 20 y pico mil toneladas... Lo que he ordenado en la industria de la Tierra... Es hacer una... Una ampliación también... Cuando acabe lo que está haciendo ahora... De instalaciones de mantenimiento... Para dar cabida... Para poder también... Retoceder el reloj... El maintenance clock... El reloj de mantenimiento de la Pluto... Vale... Está haciéndolo... Estoy pasando turnos de 5 días... Ya ha lanzado aquí 5 misiles... Perdón... 5... 10... Ha lanzado ya unos cuantos... Unas cuantas minas... 10 minas... Eh... Gracias. Mira, justamente el capitán de navío, Amalia Colunga, que estaba al mando de la Pluto, se acaba de retirar. Vaya por Dios. Bueno, es posible que ahora reciba un mensaje de que la Pluto ya ha colocado todas las minas. Ahí está. Vale. Entonces, estos waypoints, de hecho, ya los puedo borrar. Y sinceramente, no sé si colocar más o menos, colocar algunas más. Por ejemplo, voy a colocar unas cuantas más, aprovechando que tengo todavía waypoint aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Yo diría que voy a quedar sin ya. Vamos a la Pluto. ¿Cuánto le queda? Le quedan 35, no, no creo que... 4 waypoints, 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a probar. Waypoints. Lanza misiles, lanza misiles, lanza misiles, lanza misiles, y lanza misiles, y luego te vas a la tierra. Tierra, un refuel. Tierra, un refuel. Tierra. Gracias. Vale. Hay un laboratorio inactivo en la Tierra. Estamos construyendo, la industria de la Tierra está construyendo instalaciones de investigación. Entonces, vamos a poner esto en alguna cosa que nos dé, de hecho, esto, ¿cuánto determina? En octubre. Vamos a añadírselo aquí, porque esto va a permitir incrementar el research rate. Vamos a pasar de 280 a 320 puntos por instalación. Entonces, la Delfin 2 ha hecho un refit. Es lo que os decía al principio del vídeo. Entonces, aquí vamos a hacer un retool al Delfin 5. Esto nos va a llevar, nada, un par de meses. Vamos a hacer un retool y así luego voy a hacer un refit de todas las naves y adaptarlas al nuevo sensor. El Delfin 5 tiene el nuevo sensor mejorado geológico, así que haremos las naves más eficientes. Aquí lo que os estaba diciendo es que ha habido un refit y eso ha permitido incrementar en dos la tripulación. Básicamente, porque, bueno, al hacer el refit, digamos, ha habido unos cuantos cambios, seguramente en motor. No recuerdo ahora, creo que había un... Al incrementarse un poco el motor, o creo que también le he puesto la torreta defensiva al CIWS, Close In Weapon System. Entonces, eso hace añadir un poco de tripulación. Y, bueno, aquí también vemos que el sector privado... Ah, mira, aquí vemos que el contraalmirante Olvera Guillén ha sido asignado a la Pluto. Como la Pluto había perdido a su... Se había jubilado su capitán, ahora hay un contraalmirante allá. Y luego la pedroza Carrier Line, en el sector privado, ha desguazado otra, una pequeña nave. Y, bueno, en teoría ahora, en este año, en lo que va de 2075, voy a tener bastantes investigaciones. Y con la mejora también de los laboratorios, pues voy a conseguir un plus importante. Entonces, creo que en vez de diversificar ahora demasiado la investigación, me voy a centrar más en dos o tres en concreto, poniendo más capacidad de... Más laboratorios, todos los que pueda. Porque ya estoy llegando a unos límites en según qué investigación, donde requiere ya más concentración de laboratorios. Así que... Vale. Parece que el sector privado también ha expandido ahora en Temple Tattel, ha expandido en los complejos mineros civiles. Gracias. Vámonos. Bueno, esto está... Ya al juego le empieza a costar ejecutar los turnos. Ah, como os decía, pasar del Visual Basic al C+, al C Sharp, va a ser bastante bueno. Vale, ya se ha hecho un retooling. Vamos por partes. Se ha hecho un retooling aquí a la del fin 5, así que vamos a poder hacer un refit. De la del fin 4 a la del fin 5. Ahí está. Vamos, es un refit que va a costar nada. Poquísimo, Uribium 300. Y esto en abril del 76 ya estará. Bueno. Uf, este es el coste del 75 de una nueva nave. ¿Tanto cuesta? ¿Tanto ha cambiado el del fin 4 al 5? No lo entiendo. El del fin 4, hombre, sí. No. A ver, entonces, el del fin 4 son 2.600. No lo entiendo. Son 2.600. Y pasamos a la del fin 5. 2.600. No entiendo por qué ese cambio... Casi sale más barato hacer la nave desde el origen. Bueno, vamos a hacerlo. Ahí está. Vamos a hacer los dos. Luego tenemos un laboratorio disponible. Vamos a añadirlo aquí. Tenemos 5 laboratorios disponibles. Pues mira, vamos a añadir uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vale. Hemos conseguido el láser focal de 20 centímetros. O sea, hemos incrementado una tecnología. Pero bueno, recordad que a veces el tamaño focal, lo que hacía era pedir más energía, más exigencia de energía. Así que necesitamos mejorar el Capacitation Recharge, el generador de energía. Mejorarlo un poco para hacerlo... Bueno, que genere más energía por segundo. Y por tanto, el ROF, el ratio de disparo de las armas láser, sea más rápido. O sea, en vez de 15 o 10 segundos, pasa a ser 5 segundos. Bueno, ahora vamos a conseguir la mejora en la investigación. O sea, que va a ir genial. Entonces, seguramente ahora invertiré en el Capacitation Recharge para tener mejores ratios de recarga, como os decía. Y tendré que centrar un poco más la investigación. Mira, próxima. Centrar. La Pluto ha fallado. Sí, porque no tiene más misiles. Claro. Vamos a borrar estos... Vamos a borrar estos Waypoints. Y le vamos a decir a la Pluto que... Correcto. Que haga esto. Refuel. Y que vayas a la Tierra y hagas un... Loat. Ahí está. Vamos allá. He puesto más demasiado... He puesto más Waypoints. Le he dado más órdenes de lanzar misiles de lo que realmente tenía de carga. Ya. Acordaros que cuando ya estaba dando las órdenes, me parecía que ya... No iba a llegar. Pero bueno. Ya he dejado bastantes minas aquí. No sé cuántas debe haber ya, pero... Bastantes. Pensar que... Mira, aquí en vez de dejar 10, ha dejado 5. Porque el polvorín que tiene permite hasta 75 minas. Entonces, en vez de dejar 10, ha dejado solo 5. Pero bueno. Aquí hay 5, 10, 10... No sé cuántas debe haber ya, pero debe haber sobre las ciento y pico repartidas alrededor de Epsilon. Son ciento y pico de misiles. La primera nave que atraviese por aquí seguramente llamará la atención de los primeros campos de minas. Es posible que active varios a la vez. Pero bueno. Como están separados... Como tienen una cierta separación entre ellos, es posible que gracias a los sensores activos que tiene cada uno de los misiles, estos reajusten y puedan buscar otro objetivo en el caso de que el enemigo aparezca con varias naves. Vale. La Pluto ha completado las órdenes. O sea, ya ha llegado. Genial. Entonces, industria. ¿Cómo vamos? Mira, estamos a punto de acabar ya las minas. Y laboratorio de investigación. Luego instalaciones de mantenimiento. Vamos a hacer un repaso. Aquí vamos muy bien. Me mantengo en... Esto me mantengo bastante. Vale. Aquí está llegando ya... Vale. Pues eso. Como veis aquí... Por ejemplo, si queremos mirar con detalle... Por ejemplo, aquí... La diferencia que hay es de 2 millones. Esta, en cambio, es de 1 millón. Recordad que tengo un sensor de 1 millón. Así que... Claro. Imaginar que sale una nave a este puntito de aquí. Pues activaría este campo de aquí. Activaría este de aquí. Pero este de aquí no lo activaría. Entonces, a la que se moviera un poco más para abajo, empezaría a activar los siguientes campos de minas. Esa es la idea. Que no todas las minas se activen a la vez. Vale. Vamos un momento a Epsilon Indy. Porque aquí, ¿qué? Aquí sigue habiendo solo 2 sistemas... 2 puntos de salto. No sé. Me parece un poco raro todo esto. Parece un poco raro que no haya descubierto todavía ningún sistema. O sea, otro sistema aquí con una puerta estelar. Que me pueda dar un poco de pistas de dónde puede venir la especie, la raza alienígena que ha construido esta puerta estelar. Sería muy raro que hubiera construido una puerta estelar en Próxima Centauri y que no hubiera construido ninguna en el punto de salto origen. No sé. Sería un poco raro. Sería muy lógico. A ver, por poderse hacer, se puede hacer. Pero vamos, me parece muy extraño. Vale. La tripulación de Pluto ha descansado. La moral tal, 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 tal. Vale. Hemos conseguido ya la mejora en el ratio de investigación de los laboratorios y la construcción de las minas tercios ha completado en la Tierra. Perfecto. Entonces, ahora tenemos bastantes laboratorios disponibles. Entonces, vamos a centrarnos. Mirad aquí. Vamos a poner todas las posibles. Y vamos a hacer esto. Vamos a centrarnos en un número más concreto, más pequeñito. Y así salimos ganando. Lo cierto es que tengo muchas instalaciones de investigación respecto al principio de la partida. He invertido bastante en instalaciones. Y, claro, como ahora en la Tierra ya no hay nadie trabajando prácticamente en las minas, pues tengo mucha mano de obra disponible para poder investigar. Gracias. Gracias. A ver si consigo mejorar. Vale. Hemos completado ya... Bueno, mira. Vale. La delfín 3003. ¿Dónde estás? Vale. Beta al sol. Estaba haciendo una exploración. Beta a la tierra. Y cuando llegues allí, le voy a decir aquí no default. Vale. Y parece ser que, fijaros, que la nave Pluto está recibiendo daños. Creo. Sí. El lanzador de tamaño 24 de la Pluto ha sufrido un error de mantenimiento. Esto es porque, ya os digo, la tierra no es capaz de crearla... No tiene las instalaciones suficientes para dar cabida a la nave Pluto. Con lo cual, la nave Pluto tiene como cerca de 21.000 toneladas. Entonces, claro, ahora en la industria tengo aquí que construya 15 instalaciones adicionales para que no ocurra eso. Es decir, ahora mismo, a efectos prácticos, aunque el Pluto esté en la tierra, es como si no estuviera parada en ningún astillero. Está flotando por ahí y todavía es susceptible de sufrir errores mecánicos. Entonces, ahora dispongo de más laboratorios. Vamos a seguir centrados. Por ejemplo, vamos a hacer centrados en esto. Ah, mira, si es que esto acaba ya. Vamos a esto. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Gracias. 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 Ahora tenemos varias naves delfín. Vale. Entonces, ahora, lástima, porque no puedo dar la orden a la delfín, la nueva delfín esta, no le puedo dar la orden de que, porque todavía está aquí, hasta el 21 de abril del 76, no acabarán estas dos. Cuando acaben estas dos, haré otro refit con la otra nave delfín. Tenemos un laboratorio inactivo en la tierra. Y estoy intrigado aquí, en este sistema. Aquí, de momento, no veo nada. Es que es muy raro. Eso es muy raro. Eso es muy raro. Bueno. Y ya está. Y ya está. Y ya está. vale vale, genial ya tenemos mejora hemos acabado una investigación que mejorará los motores y las potencias de los misiles ahí está entonces esto nos permite tener ahora libre aquí bastantes vamos a poner uno aquí el otro aquí y este que cuanto acaba vamos a ponerlos todos aquí ya se aceleramos entonces ahora por ejemplo si quiero construir un motor de misil misil engines a ver hasta donde llegamos hasta el 4 400% o sea ahora aquí en el Excel tenemos que cambiarlo y aquí ya llegamos al 400 esto evidentemente cambia muchísimo por ejemplo aquí ya conseguimos a distancias de 10.000 kilómetros un 100% a contra misiles que van a 15.000 ya conseguiríamos unos 70 y pico y nada por ejemplo si aquí subir a 2 ya estamos manejándonos en números mucho mejores y a 3 y a 3 bueno claro los misiles enemigos se pueden mover yo pienso siempre vas a peor siempre pienso mal es más posible que se muevan sobre estas cifras pero ya es un porcentaje bastante pero claro tengo que incrementar el tamaño del misil a 3 cuando lo ideal es hacer un misil de tamaño 1 si esto por ejemplo lo cambiara si yo consigo la tecnología la siguiente tecnología esto pasa a 1 tampoco es que consiga aquí la leche pero bueno quizás reduciendo si incremento esto aquí a 6 por ejemplo apenas se nota el cambio no es relevante bueno vale pues ahora voy a sentarme en estos tres mejora de la producción de las fábricas de munición el rastreo de misiles y el rango de control de fuego y el rango de control de fuego entonces pues ahora va a dar y el rango que pueda ser un rango deđe así mochito Vale, un mes tranquilo. Ya estamos en el 76. Ya estamos en el 76. Ya estamos en el 76. Mirad, ya lo tenemos. La Pluto sigue teniendo problemas. Vale, hemos conseguido la investigación. Genial. Entonces, ahora tenemos 15 laboratorios. Vamos a destinarlos. Pues tengo dudas ahora en lo que podemos dedicarnos a hacer esto. Bueno, aquí podemos construir también torpedos. Es que, claro, hay tantas cosas que podemos hacer. Vamos a mejorar el rato de construcción de las fábricas. Vamos a incrementar su output. Y con esto hemos incrementado, con esta investigación hemos incrementado el rango del control de fuego de las armas láser. Es decir, podemos alcanzar mayores distancias ahora. Vale. 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 Tener un poco de paciencia en este juego. Ya cuando llegamos a estas alturas, ya veis que los turnos les cuesta un poco más. Ya pasa un poco de tiempo. Pero bueno, yo que vengo del Wars of Stars, que a veces los tiempos entre turno y turno pueden llevar al minuto perfectamente, minuto y medio. Pues ya no pasa nada. Yo soy de los que me distraigo bastante leyendo, mirando otras cosas mientras estoy ejecutando el turno. Lo que pasa es que quizás aquí lo que tendréis que empezar a hacer es editar un poco el vídeo, para no hacerlo pesado para vosotros. Porque evidentemente, para hacer lo que estoy haciendo aquí, pues seguramente es mucho mejor que lo hagáis vosotros desde casa. Pero bueno, intento mantener la situación dando un poco de conversación o explicando cosillas que puedan ser interesantes. No sé, quizás voy a tener que cambiar el enfoque ahora del vídeo, de cómo hago las cosas. La nave colonial pizarra ha completado ya toda su misión, pues la voy a dejar tranquila. Ya ha movido bastantes colonos y hemos dado un buen uso a esta nave. La verdad es que hay un par de cosas que, claro, me gustaría explicar. Quizás lo mejor sería jugar por mi banda y cuando llegara el momento, dedicar el vídeo a ser más práctico. Ah, el problema de los gameplays es esto. Que claro, yo lo que tampoco quiero es ponerme a editar, porque a lo mejor en editar un vídeo tardas más que en grabarlo. Ahora rebobina, tira para atrás, mira el minuto, borra aquí, corta ya, te has equivocado. Vale, ya hemos hecho el refit de las dos naves del fin. Más investigaciones, cachalote 1 es incapaz. Vale, el cachalote 1 ya ha completado, pues la cachalote 1 no ha encontrado nada raro, tío. Le voy a decir que haga un overhaul en la tierra y aquí por defecto nada. Vale, entonces la delfín, vamos a ver qué sistemas tenemos. La delfín, próxima, centauri, ya la hemos explorado. Epsilon Indy, Ross 128, ¿qué hay en Ross? A ver, la calle. Aquí no hay nada. En Ross 128, ¿qué hay? Muchos asteroides, ¿no? Muchos, y no había nada más. No, todos son asteroides. Vamos a utilizar a las delfines para, diría que es aquí, ¿no? Star Ross 128, ahí está. Y que haga un surveillance body. Ok. Entonces, ¿qué más sistemas tenemos que podemos explorar? Gliese 674, lo hemos explorado ya. Lo hemos hecho... Sí. No sé si completo. Sí. Vale. Entonces, Barnard Gliese 5632. ¿Quién está aquí? Está ya ahora una de las naves. Vale. Ya tenemos alguna de nuestras naves haciendo ya exploración. Entonces, no sé, queda EZ Query y IZ Z Ti. ¿Aquí qué? IZ Z Ti, ¿qué hay ahí? Vamos a enviar. Esta la hemos enviado. Esta no. Esta tiene que ir hacia... Petardos, petardos. Surveiners body. Close. Y ya lo tenemos. Entonces, en investigación. Tenemos ahora 20 laboratorios. Vale. Vamos a destinar esto a algo importante. Algo importante. Que signifique... Por ejemplo, esto. Recapacitation Recharge a 5. Esto permitirá que cada 5 segundos recargar 5 puntos de energía. Y me permitirá utilizar, por tanto, armas focales de más grosor. Armas láser de más grosor. Lo cual incrementa el rango, etcétera, etcétera. Vamos a destinar ahí todo esto. Y yo diría que ahora la Tierra me queda poquito. Bueno. Pues está claro que en Epsilon Indy, alguien ha construido una puerta estelar ahí. Pero no parece que haya las dos... Desde los dos lugares por donde pueden haber aparecido... De los dos puntos de salto por donde puede haber aparecido esa raza o lo que sea. Parece ser que no han construido ahí una puerta estelar. Sino que lo que han hecho es moverse seguramente a través de un motor de salto. Entonces han ido y por lo que sea han construido una puerta estelar. En vez de saltar con un motor, han hecho una puerta estelar ahí. No sé, es un poco raro. Bueno, raro no. Lo que están haciendo es defender su sistema de origen, seguramente. Porque te obligan a construir motores de salto. Así que... Ah, por cierto, que ahora que ya he hecho el refit... Vale, ahí está la geo. Ahora que he hecho un refit, puedo venir aquí a la... Aquí. Ahí está. Me va a llevar... Casi un año. Me va a costar un... No sé, tengo la sensación que me va a costar bastante. A ver. Casi cuesta más que construir la nave. De cero. Bueno, aunque me cuesta un poco más, tampoco pasa nada. Oye, tampoco estamos hablando de una nave muy cara, muy cara. Vamos a hacerlo porque si no... Vamos a hacerlo porque si no... Vale. Vamos allá. Ya habéis visto. O sea, salía más barato hacer una nave desde el principio que hacer un refit. Pero, bueno. También tenéis que pensar qué tipo de nave estáis hablando. Estamos hablando de una nave, la delfín, que creo que son 2.600 toneladas. Es decir, hay que relativizarlo todo. O sea, tampoco... Estamos hablando de que eran 400 y pico de minerales. ¿Qué te puedes ahorrar? De 20 minerales no es relevante. Tenéis que tomar decisiones un poco sobre a grosso modo. Ahora, si queréis hacerlo... Claro, imaginar al desguazar... Prefiero mantener y hacer un refit que no... No, no es que no se haga cuenta. Otra cosa es que fuera una nave de 50.000 o 90.000 toneladas. Que resulta que estoy gastando 3.000 recursos más de lo necesario. O cosas así. O sea, pero realmente un 10% de 400 y pico es que es ridículo. O sea, no es relevante. Lo que me preocupa ahora es eso. El mantenimiento de la Pluto no es suficiente. Vale, ya ha empezado ya la construcción de laboratorios... De instalaciones de mantenimiento. Vamos a ver si consigo... Tengo que parar esta sangría porque si no la Pluto va a ir sufriendo daños, 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 daños. Va acumulando un reloj y va gastando puntos de mantenimiento. Eso no es bueno. Claro, ahora como estamos en un... De momento estamos como en una galaxia bastante tranquila. De momento no he tenido ningún encontro, grazo. Pero falta que haga un par de movimientos o que localice un par de sistemas conflictivos como para que la liemos bastante gorda. Luego además si aquí añadís más razas alienígenas que las que puse yo por origen, ponéis a los invasores que también son muy divertidos pero muy jodidos. Pues claro, aquí ya podéis... Tenéis un pollo aquí montado que no veas. Lo que pasa es que yo también me lo tomo todo con muy calma. Voy poco a poco, voy haciendo, voy investigando. También he ajustado mucho mi ritmo de juego al hecho del tutorial. Intentar explicar las cosas poco a poco. Vale. Ha pasado algo aquí. ¿Se ha muerto alguien o...? Sí. ¿Veis? ¿Dónde está? Por aquí. Ah, no. Pues mira, ya hemos conseguido la producción de munición. Perfecto. Teníamos unos 1.900 y pico de puntos en... 1.900 y pico y ahora tenemos unos casi 300 más de fábricas de... Perfecto. Ahora tenemos ¿cuánto aquí? 15 laboratorios que podemos dedicar a qué. Claro, esto ya es un coste bestial. Vamos a hacer esto. El salvage. Porque nos puede entrar de temprano. Podemos necesitar una nave de salvamento para recuperar pecios que aparezcan por ahí en algún lado. Es una de las cosas que de momento no hemos encontrado. Cuando los encontremos ya es una señal de que ahí puede haber problemas. Pecios espaciales, naves, restos de naves que podemos recuperar para conseguir investigación, mejoras tecnológicas y, bueno, aprender algo sobre posibles vecinos que tengamos por ahí. Esto recuerdo que en el AR que hice de Pandorum me encontré bastantes. Bueno, de hecho es algo que se puede encontrar con bastante frecuencia, los Brex, los Pecios, restos. Vale, el suministro de Duranium en Neuchmin se ha agotado. Una de las... Neuchmin es una... Creo que es un cometa que estaba controlado por el sector privado. La delfín 4, 1 y 2. Vale. Le voy a decir que vaya a la Tierra. No sé si era aquí. Estándar, Sol, que vaya a la Tierra. Refuel. Perfecto. Y la delfín 2, perdón, la delfín 2. Que haga lo mismo. Vale. Perfecto. Mirar. Los suministros de minerales en Neuchmin se han agotado. Las operaciones civiles mineras se han cortado y todos los complejos mineros serán eventualmente desplegados en otro sitio. Es decir, la propia IA, cuando ve que ya, o sea, en Neuchmin, ella misma, fijaros, ya ha eliminado los complejos mineros, los complejos mineros que había, los ha quitado, y seguramente los va a redistribuir. O bien los colocará en algún otro lado, o bien los recolocará en algún sitio donde ya existan estaciones civiles. Bueno. Gracias. 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 es que el juego tiene que tener en cuenta tantos tantos tantas cosas tantos datos que vale la alfa centauri que tiene sólo una instalación acaba de descubrir una cosita bueno es que ahora sinceramente aquí no sé muy bien en que podemos destinar vamos a hacer esto va a tardar un montón pero bueno lo tenemos ahí haciendo cosillas vamos a dar un montón de cosas Bueno. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Vale, se ha completado la construcción de instalaciones en la Tierra. Esto quiere decir que ahora la Pluto... Voy a poder hacer un mantenimiento, voy a hacer un overhaul en la Tierra. Ahí está. Va a poder hacer un overhaul y recuperarse un poco. Vale. Tengo 195 millones, por cierto, que quizás debería decirle a la Netuno... Que vaya... Ah, porque hace tiempo que no lo hacemos. Fue el Front Target Fleet. Ves a la Tierra, descarga el 99 y repite esto una vez más. Porque, vamos, no sé yo cómo debe estar la... Uf... Están bastante... Quizás la va a tener que repetir una vez más. Vale. Vamos allá. Bueno, con el incremento de las instalaciones de mantenimiento, ahora ya podré dar suministro, creo que ya podré abastecer a naves cercanas a las 21.000 toneladas o 21.000 y pico. O sea que, muy bien. Porque ya estoy... Ahora mismo no voy a hacer naves militares más superiores a esa capacidad. Así que ahora ya podré cubrir el overhaul de todas las naves militares que haga a partir de ahora. Vale. la delfín 2 esto es error mío porque aquí no le he dado la orden no default la delfín 1 ha completado las órdenes, entonces puedo hacer un un refit a la 5 un refit sí y voy a tener que esperar con la otra porque ahora estoy con las dos haciendo un refit bueno, estamos haciendo un refit de todas las naves geológicas que tengo que por lo que veo son 5 en total y entonces, por lo menos este refit me va a permitir que todas tengan el sensor mejorado, que tiene 2 puntos por sensor con lo cual van a duplicar su labor, van a hacer su trabajo de forma más eficiente eso está bueno, va a reducir el tiempo a la mitad de exploración geológica vale vale, construcción vale, el ratio de construcción de las fábricas ha aumentado vale, perfecto otra investigación que hemos cursado tenemos 16 laboratorios disponibles ¿qué podemos hacer ahora? vamos a esto los cazas va a ser muy rápido vamos a dedicar un poco a los cazas porque es algo que tarde o temprano vamos a tener que empezar a utilizar a saco los cazas también hay que producirlos o sea, que hay que construirlos y luego no sé si en la tierra ahora que tengo la industria que he conseguido más industria y tal con esa tecnología el construction rate ha aumentado a 16 puntos de construcción por cada punto de industria esto me permitiría ahora quizás ahora podría por ejemplo intentar ya que no tengo nada que hacer podría construir más minas automáticas o más instalaciones de investigación por ejemplo total y lo que debería hacer también es mover las minas que hay en la tierra y moverlas a sitios productivos por ejemplo a Mercurio o a Europa aprovechando que ahora ahí hay población disponible pues me lo podría plantear porque la tierra no hace nada tengo ahí minas que no sirven para nada ahí estoy siendo poco poco eficaz vale año 2077 ya gracias gracias Vale, ya tenemos el Capacity de Show Recherche 5, la Cachalote ha completado el Overhaul, perfecto. Ha completado el Overhaul, la tenemos disponible para poder hacer estudio. Vamos a ver dónde podemos enviarla para que explore. Por ejemplo, aquí ya he investigado todos los puntos de salto posibles. En Alpha Centauri yo diría que también lo ha hecho, ¿no? A ver, la calle 9352. Si no recuerdo mal, esta era la calle 9352. Vale, aquí hay un sistema inexplorado. Claro, aquí necesitaría enviar, vamos a enviar una de centinela. Por ejemplo, la 2. Vamos a enviarla aquí. Vamos a decirle que construya una puerta de salto. Vale, entonces la nave geológica, la lande 2.2, partner stars. La lande 2.1.1.8.5. Es esta de aquí. Vamos a enviarla aquí. Vamos a enviarla ahí. Esto significa partner. La lande. Y aquí ya me haces survey location. Perfecto. Perfecto. Vamos a explorar este sistema. A ver qué hay. Y... ¿qué más? Tenemos ahora... Tenemos el capacitador Recher, lo hemos mejorado. Lo cual está muy bien. Y no sé yo... Si empezaría a investigar esto. Vamos a hacer esto. El Jam Drive Efficiency. Vamos a destinar todos los laboratorios que sean posibles. Esto va a ser súper rápido. Y si os parece, vamos a dejar esto aquí. Ya os digo, no sé, me voy a plantear si jugar por mi cuenta e ir contando lo más relevante. O cuando ya tenga claro lo que tengo que hacer. O cuando ya vea que me animo para hacer cositas. Ya tengo las tecnologías adecuadas. Empezar a construir cosas. Y así enseñaros cosas más prácticas. Bueno, lo iré pensando sobre la marcha. Si habéis aguantado hasta aquí, pues muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo.